¿Qué onda? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Qué onda? Muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, pues aquí vamos a hacer una pequeña entrevista. A los exclusivos de... Esto. ¿Cómo nos grabamos? ¿Por ahí o no? Ahí que se ve. No, hay más dinero. Bueno, si estaba bien de frente. Por acá. Bueno, pues veo que tiene nuevos integrantes de últimamente. ¿Usted cómo se llama? Me llamo Jesús Adrián Chaires Gómez. Jesús Adrián Chaires Gómez. Mi Che Castrejón, bueno. Ya lo conocen todos, pero... Pues hay que presentarlos a todos como quiera. Mi nombre es José Castrejón. Primera voz. Mi nombre es Rafael. Yo nomás soy compa de Dios. Mira que sí lo noté por... Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Soy Arturo Castrejón y soy el bajoquintista del grupo. Yo soy Tomás Castrejón y soy de percusionista. Soy Jaime Rodríguez. Soy compa Jimmy y toco el bajo eléctrico. Bajo eléctrico. ¿Usted compa? Claro que sí, primo. Felipe Ávila, baterista del grupo. Baterista del grupo. Ok. Y bueno, ¿a qué hora van a tocar ustedes? Ya estamos programándonos. A ver si empezamos. A ver quién... A ver quién... Compañeros, colegas. A ver quién inicia. Estamos como quiera a la exposición. Lo que digan ahorita. Muy menos nos avanzamos. ¿Ustedes no batallan para monitorear todo eso? No, es rápido. ¿Rápido? Tienes detallitos, pero es rápido todo. Ok. Porque bueno, a veces veo que se tardan algunos en... Conectar y todo eso. ¿Ustedes? ¿Ustedes van a hacer algo...? Sí. Esperemos que algo rápido. Porque casi... Nos vamos a enfocar en los grupos norteños. Ok. Para no batallar por las conexiones. Ah, ok. Este... Me estaban comentando que hace unos días... Fueron a la radio. ¿Vale? A la radio. Ah, sí. ¿A cuál radio fueron? Fueron a la mejor, ¿cierto? 7.3. La madre de todas. La M.A. ¿Quién nos entrevistó esa vez? El Compa Gus. El locutor. ¿Cuál? Ah, Gustavo. Ok. ¿Ya tiene días? ¿Cuánto tiene? Como un mes, más o menos. Un mes. Ok. Eh... Hace unos... También hace como un mes o bueno, no recuerdo. Pero sacaron un nuevo tema, ¿verdad? Sí. Ahorita andamos promocionando, de hecho, el tema de Oiga. Es un reto con una amiga del niño que es cantante, Rosa Zavala. Es la que tenemos en las redes sociales para que la busquen, la reproduzcan y le den like, la compartan. Es un reto con un servidor y un agrupación, los exclusivos, con Rosa Zavala. Muy buen tema de Joan Sebastián. Ok. ¿Cómo dice que se llama la canción? Oiga. Oiga. Sí. ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Cómo salen en las plataformas digitales? Estamos como los exclusivos de José Casteljón en Facebook, YouTube, Instagram. Todas las plataformas ahí para que la pueda escuchar la canción, la reproduzcan, le den like, la compartan. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Deje que seguimos. Paso así. Adiós. Adiós. Adiós.